Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video mas y pues vamonos a las novedades del Free Fire La verdad que esta semana no hubo eventos tan buenos pero acaba de salir algo que puede ser gratuito y que tal vez te pueda interesar Así que vamonos a la parte de aqui de eventos y tenemos esta parte que se llama Turbo Popa Y bueno tiene aqui como que un calendario, inicio fugaz que no se si es una mochila o una caja de botin De look, que te la van a dar el 15 de junio y tambien te van a dar el 15 de junio pues mañana Hay otra que dice que inicia tu carrera, creo que es un banner o un logo o algo asi Y pues bueno el 18 de junio nos van a regalar un bate y el 20 de junio dice apoya a tu equipo Te van a dar un maquillaje y luego celebra la victoria 21 de junio pues te van a dar un paracaidas Y bueno aparte de todo esto estas viendo una skin que se llama carrera de canje que inicia el dia de hoy El 14 de junio hasta el 25 de junio, como la vas a cambiar o que vamos a hacer Pues ya te lo voy a explicar rapidamente para ver si te interesa Esta skin yo no se si ya la regalaron o no, les voy a ser sincero pero creo que yo no la tengo Comentame en los comentarios si ya salio o no, la verdad yo no recuerdo Quizas ya salio porque a veces yo no le ponga atencion a estos eventos Pero dado que no hay muchas cosas pues tal vez te pueda interesar esto no Así que bueno también llego la recarga veloz para la ruleta de tokens de los Lamborghini Yo no hice video de esto porque bueno la neta no me intereso pero pues bueno Si alguien quiere un carrito o les falta algunos tokens pues miren te estan dando 30 tokens Mas un token especial por 500 diamantes Ya ustedes saben si lo quieren recargar o no pero bueno ahi esta el dato Y nos vamos a la parte de turbo papá Pues tenemos que ganar unos tokens para poder cambiar este skin por partes Miren tenemos que cambiar token arma absoluta Y creo que la skin a ver como se llama esta skin Fan de la velocidad ok Que es lo que tienes que hacer pues bueno esta bien facil Garant te lo indica pero por si tienes dudas Aquí en esta parte dice obten cada token Por cada partida o sea que por jugar te van a dar Pues estos tokens no Yo tengo apenas 5 tokens porque fue una partida Y bueno a lo que yo he escuchado o he visto Es que por ejemplo si juegas BR te van a dar 5 tokens Después de terminar cada partida En DECLA te van a dar 5 tokens En LODO SOLITARIO a lo que yo escuché te van a dar 2 tokens Y en DECLA normal pues te van a dar 5 tokens ¿Cuál te recomiendo yo? Bueno si eres muy pro Puedes jugar DECLA Subir y te van a dar tokens OBR Y o si no quieres bajar ni nada Solamente jugar por jugar y ganar los tokens Pues te van a dar Te puedes ir a la parte de DECLA ¿Cuántos tokens? Vámonos aquí al evento ¿Cuántos tokens necesitaríamos para canjear toda la skin? A ver Ahora si Vámonos a hacer el cálculo chicos Rápidamente Así que si el video te está gustando Suscríbete Deja el super like Y comenta Bueno pues para el GOR Necesitaríamos 10 tokens Que la verdad es el más fácil Luego para la parte de la La máscara digamos así O el tapabocas Tendremos otros 40 tokens Ahí son 50 tokens Para el pecho Necesitaremos otros 30 tokens Son 80 Para los pantalones Otros 20 tokens Y para los zapatitos Necesitaremos otros 20 tokens Ahí está Necesitaremos 150 tokens Para completar el evento Si lo dividimos entre 5 tokens Que nos de cada partida Necesitaremos jugar 30 partidas en total Para obtener el token En un día se pueden hacer Necesitaremos jugar 30 veces Si tú conoces algún método Más rápido Pues igual coméntamelo Esto es lo que yo estoy viendo Hasta ahorita Pero bueno Son 11 días Así que pues bueno 30 partidas Mucha gente si las puede jugar En 11 días Divididos en 11 días No es tan difícil Pero bueno Ahí está el dato chicos Por si quieren Canjear la skin Completamente gratis Y bueno La recarga de la Lamborghini Así que bueno chicos Es lo que necesitarían Nada más Para completar el evento Una skin gratis Se ve bonita Pues si Yo creo que para la colección No está tan mal Pero ustedes comentan Así que bueno Sería toda mi parte Chicos Un video cortito Informativo Y nos vemos En un próximo video Saluditos Y hasta la próxima Si buen amigo El tío Anikil I'll give them A monster